Todos los ríos se van al mar Algún día me tengo que ir Y en mi equipaje voy a llevar Los recuerdos de mi mamita Ay cielo, cielito, ya no lluevas más Tengo que caminar y llegar a mi destino Ay madre querida, ya no llores más Al verte llorar, no puedo partir Ay cielo, cielito, ya no lluevas más Tengo que caminar y llegar a mi destino Ay madre querida, ya no llores más Al verte llorar, no puedo partir Ya no puedo más, mi mundo se apaga Si la jefa no está, ni a lo rojo que valga Por favor mamita, ya no llores más Muy pronto volveré y no me iré jamás Y este es mi destino, me queda por brillar Seguir mi camino para nunca parar Siempre adelante, nadie me va a tumbar Digan lo que digan, obviando el criticar Ay cielo, cielito, ya no lluevas más Tengo que caminar y llegar a mi destino Ay madre querida, ya no llores más Al verte llorar, no puedo partir Ay cielo, cielito, ya no lluevas más Tengo que caminar y llegar a mi destino Ay madre querida, ya no llores más Al verte llorar, no puedo partir Nadie es eterno en esta vida Nadie es eterno en este mundo Brindemos felicidad a quienes queremos Brindemos felicidad a quienes amamos En Cari Music Alexis Colque Desde Cusco, Perú Para el mundo entero Stalin produciendo Macari Puno Dímelo ZX Llega Puno T- 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 Gracias.